Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ya listos para la clase de este día? Vaya, qué bueno, me alegro. Creo que ya en los próximos minutitos, ¿verdad? Se van a ir incorporando ya los demás participantes porque ahorita son las ocho en punto. Esperemos pues que nadie tenga problemas con el internet porque parece que va a llover, ¿verdad? O en algunas zonas pues como que ya está lloviendo. Buenas noches, Luis Ramírez. Tenemos bastante trabajo el día de ahora, ¿verdad? Así es que pues voy a comenzar porque inclusive el laboratorio del día de ayer nos quedó pendiente y hoy tenemos otro y el día de mañana tenemos el examen de medio curso. Así es que tenemos que ir avanzando para ir saliendo con todo, ¿verdad? El tema del día de ahora nos corresponde lo que es según aquí en la plataforma, ¿verdad? Venimos con las funciones de búsqueda y referencia. Comenzamos con la función buscar de la segunda sección, ¿verdad? Estamos en la segunda sección o segunda semana. Vimos la función buscar el día de ayer que trabajamos con la función buscar V y ahora vamos con la función buscar H. Dice que la función buscar H, ¿verdad? Busca un valor en la fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Use la función buscar H cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas. La H dentro de la función buscar H significa horizontal. Si se recuerdan, la V, ¿verdad? En la función buscar V significa vertical. Quiere decir que la función buscar V se utiliza para hacer búsquedas de datos verticales y la función buscar H se utiliza para hacer búsquedas, ¿verdad? De datos en forma horizontal. Los argumentos que posee esta función son el valor buscado, ¿verdad? La referencia de la celda que nos sirve como punto, ¿verdad? La matriz donde la vamos a buscar, el indicador de filas y el ordenado que es el opcional en el cual podemos encontrar. Voy a abrir esta presentación. Aquí los tengo más detallados. Dice que los argumentos de la función buscar H son el valor buscado que es el que consiste en la palabra o valor. Puede ser una palabra o puede ser la referencia de la celda a buscar. Si en un término se debe indicar, ¿verdad? Según es un término se debe indicar, dice entre comillas. La matriz, ¿verdad? Que es la referencia donde se va a hacer la búsqueda completa. Contiene el rango de la tabla donde se encuentran los datos. Puede seleccionarlo, ¿verdad? O agregarlos de manera manualmente. El indicador de filas indica en qué fila se encuentra el resultado. Por ejemplo, si el resultado está en la fila, en la quinta fila, el indicador de fila va a ser cinco. Esta función, como es de la misma categoría de la función buscar V, ¿verdad? Se recuerdan en buscar V el indicador de columna es en qué columna va a buscar el dato. Y en este caso, pues es el contrario. En qué fila va a buscar el dato. Porque la buscar V lo realiza por columna de manera vertical. Y buscar H la realiza de manera horizontal. Por lo tanto, es con número de filas. Y el último indicador, ¿verdad? Que es el verdadero o falso. Que este es opcional. Igual, ¿verdad? Dice, se indica si se muestra el resultado. Aún cuando la coincidencia no sea exacta. Si elige verdadero, aparecen también coincidencias aproximadas. Mientras que si elegimos el falso, solo aparecen las coincidencias exactas. Estos son los argumentos de la función. Si lo trabajamos a través del asistente de funciones, ¿verdad? En donde debemos de ir colocando cada uno de los valores que queremos utilizar. Aquí tenemos, esta es la imagen de la plantilla que se descarga después del video en la cual se trabaja, ¿verdad? Lo que es un ejemplo de un listado de ganadores de acuerdo a puntos. Y aquí, de acuerdo a los puntos, pues están los premios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos números de puntos, la función BuscarH nos va a buscar en esta tabla de aquí el premio que se le debe de entregar. Ahora, el número del indicador de filas, este que es el argumento, el tercer argumento de esa función, es a donde usted va a colocar en qué fila quiere que realice la búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, si colocamos la fila 2, él va a contarlas dependiendo de de dónde seleccionamos. Si seleccionamos de la fila 16, 17 y 18, entonces estaríamos teniendo tres filas a donde él va a buscar. Si le colocamos fila 1, él va a seleccionar o devolver como premio únicamente, ¿verdad? Los que se encuentran en la fila 16. Si colocamos fila 2, él en todos los puntos, ¿verdad? Le va a, claro, puntos de acuerdo a este rango, él va a devolver los premios de la fila 17. Y si colocamos el indicador de filas 3, él va a seleccionar los premios que se encuentran en la fila 18. Ahora, todo esto depende de acuerdo a la selección que nosotros hagamos, ¿verdad? Ahora, si incluimos los encabezados, también debemos de tomar en cuenta que la función lo va a incluir ya como fila 1. Entonces, vamos a partir la búsqueda de los premios a partir de la fila 2. Después del video vamos a comenzar a resolver este ejercicio y aquí estaba la misma información, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al video y la plantilla que van a descargar solo trae un ejercicio. Pero yo en esa misma plantilla tengo otro ejercicio donde vamos a hacer, vamos a utilizar de otra forma la función buscar h, inclusive agregada con una multiplicación. Pero en la que ustedes descargan, ¿verdad? Solamente viene así como lo vemos aquí en el video con un solo ejercicio. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de Excel de la categoría de búsqueda y referencia. La función que vamos a utilizar ahora se llama buscar h. Esta función realiza una búsqueda en una fila superior de una tabla o de una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada. Usamos la función buscar h cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y deseamos encontrar información dentro de un número especificado de filas. La h en esta función significa que la búsqueda es horizontal. A continuación, a través de esta plantilla de ejercicios, vamos a ver cómo funciona la función buscar h. Primero, seleccionamos la celda donde queremos obtener el valor de esta función. Este día vamos a trabajar con el asistente de funciones. El asistente de funciones se encuentra en la pestaña fórmulas. Tenemos la categoría de funciones de búsqueda y referencia. A continuación, hacemos clic en la función buscar h. Y a través de los argumentos de la función, podemos establecer todo lo que contiene esta función. En este caso, el valor buscado se encuentra en la columna B, fila 4. La agregamos al asistente de funciones. La matriz donde va a realizar la búsqueda se encuentra de la columna A, fila 15, a la columna E, fila 18. Agregamos este dato también al asistente de funciones. El indicador de filas, ¿a qué se refiere? El indicador de filas dentro de esta función indica en cuántas filas va a realizar la búsqueda del valor que yo necesito. La búsqueda en este caso la va a realizar en el número de filas que contenga donde se encuentran en este ejercicio los premios, dependiendo del número de puntos que tiene cada uno de estos participantes. Este es un ejemplo donde se está realizando una rifa en el cual, de acuerdo al número de puntos, así va a seleccionar a través de esta función el premio que le vamos a entregar a esta persona. Entonces, el indicador de filas nos va a utilizar la fila 1, fila 2 y fila 3, o sea, los premios. Entonces, agregamos el número 3 al indicador de filas. Dentro del argumento de esta función ordenado no es necesario ponerlo, por lo tanto, lo vamos a dejar en esa forma en blanco. Clic en aceptar y aquí me dice que Antonio José, por los números de puntos que posee dentro de esta rifa, que son 500, su premio es de una camisa. Veamos si la camisa se encuentra dentro del número de puntos que esta persona dispone. Y aquí vemos que le ha otorgado la camisa porque él dispone de 500 puntos. Vamos a hacer otro ejercicio de la función buscar H dentro de esta misma tabla. Ahora vamos a buscar los premios que le tocarían a la persona Andrea Rivas Cruz. El total de número de puntos es de 1,150. Ahora no vamos a utilizar el asistente de funciones. Lo vamos a hacer de manera en la que nosotros vamos a escribir la función y agregar los argumentos. El valor buscado es el que se encuentra en la columna B, fila 12, punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es A15, A, E18, punto y coma. El indicador de filas siempre va a ser 3 porque es la misma cantidad de filas que contiene la tabla donde se encuentran los premios. Presionamos la tecla Enter y ahí podemos ver que conforme al número de puntos de Andrea Rivas, que dispone de 1,150, el premio que le otorga la función es de una tabla. Veamos si es correcto. Aquí podemos verlo. Y así comprobamos que la función ha realizado una búsqueda conforme a los puntos, conforme a los premios, así ha asignado ese valor. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, entonces así es como vamos a trabajar en esa plantilla, ¿verdad? Como les comenté, yo ya la tengo por aquí abierta. Solo viene con este ejercicio en la hoja 1 donde dice buscar H. Yo he agregado esos otros datos para que la podamos utilizar de otra manera, ¿verdad? Pero ustedes solo lo van a poder hacer con esto. Lo que pueden hacer es ustedes, pues, estos datos son bastante cortos. Ustedes los pueden agregar para que también la puedan practicar de otra manera. Esto, como lo menciono en el video, es el ejemplo de una rifa, ¿verdad? En donde tenemos los nombres de los participantes, el listado de puntos. Y aquí tenemos lo que son, a donde la función nos va a devolver el premio. Vamos a, voy a, aquí ya se incluye en esta plantilla lo que es un ejemplo de la función. Por aquellos que lo practican, ¿verdad? Ellos solos, pues, temprano o después. Ahí en su tiempo, pues, según como ustedes pueden, ¿verdad? Algunos, pues, antes de la clase o después no se pueden conectar, pero después lo pueden hacer. Entonces, este sí incluía lo que es un ejemplo de esta función. Y aquí tenemos el listado de premios, ¿verdad? Que se le va a, que la función, pues, va a seleccionar. Tenemos premio 1, 2, 3, o sea, 3 filas con los premios disponibles por los puntos. Ahora bien, tenemos que entender que esta función, si nosotros seleccionamos la matriz de búsqueda desde aquí y le coloco la fila 3, ella va a buscar únicamente en la tercera fila seleccionada. Si yo selecciono desde los encabezados, he seleccionado 4 filas. Y si le coloco la fila 3, ella va a contar los premios número 2. Mire, ella va, ella cuenta en la selección, usted tiene que contar, ¿verdad? Desde donde inicia la selección. Entonces, sería 1, 2, 3. Entonces, ella únicamente va a reconocer estos premios. Dígame, Verónica. Ahí yo tenía una duda, precisamente en esa matriz, porque Cabal solo me agregó los premios de la promoción 2. Entonces, yo lo hice todo más para saber por qué no, para ver si realmente me salía la fila de la promoción 1 o de la 3, pero no me salía. Entonces, mi pregunta, ahorita con lo que usted ha dicho, me ha aclarado por qué. Sin embargo, mi pregunta es, ¿hay alguna forma para que eso se alterne o ya está definido? Ya está definido de que la función reconozca únicamente una fila. Así es. Únicamente reconoce la fila que usted le indique. Por eso, en el indicador de filas usted tiene que ponerle un número. Pero independientemente de cuántos premios estén ahí, pues ella solo va a seleccionar eso. Y una vez, ¿verdad? Trabajando con un ejercicio, con este mismo ejercicio, me dijo una persona que es delegado municipal. Entonces, él me dijo de que funciones así utilizan a la hora, las empresas a la hora de hacer las premiaciones para únicamente entregar los premios más pequeños. Así, ¿verdad? De que si ustedes se fijan, hacemos la selección de todo, ¿verdad? Pero la función aquí, por ejemplo, si le ponemos este 2, ¿verdad? Ella va a entregar los primeros premios. O sea, los premios más pequeños, podríamos decir, ¿verdad? Aunque nosotros incluyamos la selección de todo. Ya si queremos que ella seleccione los premios más grandes, pues entonces aquí, en este caso, tendríamos que incluir o poner lo que es la fila 4. Cuando en realidad la fila 4 de premios no existe. Pero como ella va a contar de tele encabezado, entonces esta función como que ayuda un poquito a hacer trampa, ¿verdad? En este tipo de ejercicio, de rifa. Ahora, en otro tipo de datos, pues sí nos ayuda a obtener un dato exacto, ¿verdad? En el que usted sabe en qué fila se encuentran los datos que necesita obtener. Como en el ejemplo que yo he elaborado, ¿verdad? En donde tengo el código, el precio y la cantidad. Entonces, según el código, según el código, él me va a devolver el precio del producto que yo quiero. En este caso, solo tengo tres filas para que él haga la búsqueda y yo le voy a indicar la fila exacta a donde se encuentra lo que yo necesito. Ya sea el precio o ya sea la cantidad. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Que es lo que queremos, pues así es como la función no puede devolver el valor, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces a hacerla. Y la primera vez la voy a hacer así como en el video. Voy a utilizar lo que es el asistente de funciones para que también, ¿verdad? Tengamos el ejemplo de cómo resolverlo con ella, con él, ¿verdad? Que es una gran ayuda porque no tenemos que preocuparnos por los puntos y comas ni por el signo igual. Como ya sabemos, ¿verdad? Que estamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. Entonces, pues aquí en la categoría la elegimos de una vez y aquí la tenemos, ¿verdad? La función buscar, H. Y aquí están los argumentos. El valor buscado, hacemos referencia, ¿verdad? A la celda donde se encuentran los puntos. La matriz a buscar, ¿verdad? Voy a incluir toda esta. No me pasé al siguiente, vamos a ver. Aquí vamos con la matriz. El indicador de fila, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que ser bien analíticos y pensar si queremos entregar premios grandes, premios pequeños, los premios de en medio, ¿verdad? Tomando en cuenta que he incluido los encabezados. Entonces, uno, dos, tres. Bueno, voy a jugar entonces con lo que es la tercera fila para que él elija los premios. Número dos, el ordenado, aquí es donde dice el valor es lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila superior ordenada de forma ascendente. Verdadero, ¿verdad? Es para que nos dé un aproximado y si queremos una coincidencia exacta, pues entonces le agregamos lo que es el falso. Aceptar y dice que por 500 puntos, ¿verdad? Ella reconoce únicamente lo que es el premio de la camisa. Veamos el ejemplo. Si yo le cambio a cuatro filas, a ver si le va a dar la camisa tipo polo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la trampa, ¿verdad? Y si yo le pongo dos, ¿qué es lo que le va a entregar? La bolsa deportiva. Ahí es donde me decía esta persona, ¿verdad? De que ahí es donde se utiliza un poquito de trampa a la hora de hacer las rifas y por eso no salen los premios grandes, sino que únicamente los más pequeños, ¿verdad? Pero yo voy a incluir entonces, voy a hacerlo, voy a dejarlo con el número tres para que incluya esos diferentes premios. Ahora no lo voy a hacer con el asistente de funciones, sino que lo voy a hacer de la otra manera en donde directamente pues escribimos nosotros la función, el valor buscado, ¿verdad? Siempre va a ser la columna B que es donde se tienen los puntos, la matriz, agregamos la selección, el indicador de filas que voy a trabajar va a ser el número tres y aquí seleccionamos, ¿verdad? La coincidencia exacta, si es la que queremos, se agrega la palabra falso y ¿qué es lo que me faltó? A 15, a 18, de 18, punto y coma falso, no hay premios. Vamos a ver, mostrar los pasos de cálculo. ¿Será que porque no hay 600? Veamos, la voy a hacer de nuevo. ¿Porque puso punto y coma? Veamos, no, si punto y coma es lo que lleva. Usted puso coma. Vamos a ver. Puse coma y me sale que ganó. El valor buscado, la matriz a buscar, vamos a ver. Punto y coma. El indicador de filas, uno, dos, tres. La coincidencia exacta, falso. No, igual me da, a ver, quiero ver si al cambiar este a 500, ahí devuelve la camisa. Entonces el problema es que con la coincidencia exacta, entonces él no encuentra exacto los 600 puntos. Entonces le voy a quitar el falso, pero tampoco me da el resultado. A mí sí me da el resultado. Se le ha dejado el sur de coma. ¿Por qué? Ahí está, sí, sí. Sí, ahí se me había olvidado después del tres. Entonces, si queremos que sea, verdad, aproximado el resultado en el caso de los 600, porque no hay 600 puntos aquí, verdad, solo está entre el rango de 500 y 800. En este caso, pues, no vamos a utilizar lo que es la coincidencia, ¿verdad? En el caso de que sí se tengan los puntos exactos, pues en ese caso sí lo podemos dejar como en este de los 500, pero en el caso de que no esté, por ejemplo, el de 650, tampoco va a generar lo que es el resultado, porque no hay 650. Vamos a ver. De nuevo, fila 3. Vamos a ver si hoy al ponerle igual. Ah, bueno, entonces pongámosle el verdadero para ver si ahí está. Ahora con el verdadero ya no me da error porque ya con él, verdad, la coincidencia es aproximada y si ustedes se fijan, lo único que entrega por esos puntos es la camisa. Inclusive en el de 700, como no llegamos aún al siguiente puntaje que es 800, verdad, entonces igual creo que va a seguir entregando la camisa. A mí me dio la entrada a la final del partido. ¿El qué le dio? Entrada a la final del partido. Ah, vamos a ver, ¿y qué coincidencia le puso? Le puse la verdadera. Verdadera, a mí me dio, y ahora, y el número de fila, porque el indicador de fila, eso es bien importante, vea, yo estoy jugando con el número 3, 1, 2, 3, entonces él está con. Con el 3. Con el 3, miren, yo igual la tengo con el número 3. Ahora, seleccionando las, quiero ver si al cambiarle aquí a 4 me da camisa tipo polo, ahí reconoció ya el número 4, verdad, que es este, que es el que debe de dar, verdad, porque ya tiene, ya casi son los 800 puntos, pero no llega a 800 para que me dé la entrada al cine o ese otro premio. A mí me dio la entrada al final. Ya en este. Sí, lo he puesto. Lo he puesto así. Ya aquí comienzan a cambiar los premios porque ya pasamos a esta siguiente columna en donde los premios han cambiado. Ahora aquí, verdad, si nosotros también los cambiamos, aquí van a comenzar a cambiar los premios también, verdad, no se van a mantener, a medida que le vayamos cambiando los puntos aquí de los participantes, pues entonces nos van a ir cambiando los premios. Ahora, ¿podemos hacer la serie de relleno con esta función? Sí. ¿Qué es lo que debemos de fijar? Tenemos que dejar fijo algo porque si no voy a abrir aquí. Quiero ver. Quiero, aquí están las filas ocultas. Aquí están. Bueno, ahora que ya abrí las filas de esta plantilla, les voy a mostrar que si hacemos la serie de relleno, ¿verdad? Y no tenemos, no fijamos, mire, este era lo que le explicaba el día de ayer, de cuando hacemos la serie de relleno y no convertimos en referencias absolutas los datos que se encuentran en la matriz. Miren, a medida que nosotros bajamos, ¿verdad? La función baja también, mire, ahí ya bajó dos filas. En la siguiente ha bajado ya tres filas de donde se encuentran los datos. En esta ya, ella se mantiene arrastrándose, ¿verdad? Filas hacia abajo, según como hemos hecho nosotros la serie de relleno. Y va a ir agregando, se va a ir moviendo cuatro filas abajo, según como está la selección. Tanto así que ya en la última celda, que es la B13, ¿verdad? La C13, donde la estamos ejecutando. ¿Por qué me devuelve ese resultado de ND en la función, verdad? Porque no hay datos, no hay datos ya donde ella esté buscando los valores y aquí puede ver usted la selección. Por eso desde la función buscar V que hicimos el día de ayer en donde no veíamos la matriz porque estaba en la hoja anterior, ¿verdad? Les dije que las matrices son las que se deben de convertir en referencias absolutas por esa misma razón. Aquí es bien fácil venir a determinar y decir, por eso no me da ese error porque ya se bajó, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es convertirla en una referencia absoluta. ¿Pero qué vamos a convertir en referencia absoluta? Únicamente los datos que se encuentran en la matriz, los datos que hacen referencia a la columna B7, aquí va a bajar 8, 9 hasta la número 13. Esa no la vamos a tocar. Esa va a quedar como referencia relativa para que ella siga moviéndose. Porque si yo lo convierto eso en absoluto, ¿verdad? Entonces tampoco va a ser el dato exacto que le va a devolver porque todo lo va a hacer buscando en los puntos de 725. Veamos, es la columna A15 a la E18. Ahí lo tenemos. El número 4 es el indicador de filas con el que voy a estar trabajando, ¿verdad? Y ahora sí ya puedo practicar la serie de relleno. Y ahí están ya los diferentes premios porque aquí ya hay este punto mucho más elevado, ¿verdad? Y ahora cuando venimos a comprobar, pues se ha mantenido B13, ¿verdad? La referencia relativa. Y aquí en rojo, la referencia absoluta mostrándonos que no se ha movido de la celda A15 a la E18 en cada una de ellas. Miren, eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Cuando vamos a hacer, a practicar el arrastre o la serie de relleno en las funciones en donde incluimos los datos que se encuentran en una matriz. Ahí lo tenemos y ahí comprobamos que en ninguna se ha movido, ¿verdad? Preguntas, ya todos lo fueron resolviendo y los que lo resolvieron y no hicieron la serie de relleno, ¿verdad? Pueden borrarlo, quitar ya los datos de algunas tres, de las últimas principalmente, ¿verdad? Y fijarlo para que después de que lo hemos aprendido, ¿verdad? Que ya nos podemos la sintaxis y los argumentos de la función. Entonces, practiquemos también lo que es la referencia absoluta, ya que nos ahorra tiempo para no tener que estarlo haciendo de una en una. Si no hay dudas, ¿verdad? Acerca de esta función y acerca de este ejercicio, entonces les voy a mostrar el otro que es el que no le va a aparecer. De nuevo les digo, ¿verdad? Que no le va a aparecer y los que ya lo abrieron, creo que ya vieron que solo viene este. Pero aquí tengo otros datos que he agregado en donde vamos a ver otra forma de utilizarla o similar a esa, ¿verdad? Pero aquí vamos a buscar, por el contrario, los datos se encuentran en la parte superior y vamos a venir a generar el resultado abajo, ¿verdad? De esas celdas en la parte inferior. ¿Qué es lo primero que necesito tener? Que es el código. El código de estos productos, por ejemplo, yo quiero el código 05, ¿verdad? Tengo el código, entonces quiero que la función me busque lo que es el precio. Como punto de referencia voy a utilizar el código y ahora voy a agregar la matriz. La matriz en este caso, ¿verdad? Son estas tres filas de datos de la columna B a la columna K. Como yo sé a dónde tengo, en qué número de fila de esa matriz se encuentran los precios, ¿verdad? Aquí sí no voy a jugar a ponerle uno porque en el uno están los códigos y en base al código quiero que me devuelva el precio. No le voy a poner la fila 3 porque en la fila 3 yo sé que tengo las cantidades. Una cosa es hacerlo, ¿verdad? Cuando queremos que él busque un premio así jugando a ponerle 3, 2, 1 para que él devuelva un premio. Pero cuando usted ya tiene una matriz de datos y necesita un valor específico, ¿verdad? Entonces ahí ya le va a poner el número de fila específico que es donde quiere que realice la búsqueda. Por ejemplo, si usted tiene una tabla con ventas, ¿verdad? De 10, por ejemplo, 10 vendedores y usted tiene los nombres. Entonces usted, en vez de poner dentro de esta función A12, usted lo que va a poner es el nombre del vendedor. Y le va a indicar, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene los meses, todos los meses del año de enero a diciembre, ¿verdad? Son 12 filas a donde usted tiene esas ventas de este vendedor de cada mes. Y entonces usted dice, quiero los datos del mes de mayo. Entonces usted le va a poner la fila 5. Quiero la venta del mes de noviembre. Entonces usted le va a poner la fila 11, ¿verdad? O sea, una cosa es utilizarla así como al azar para que me busque premios. Pero otra cosa es utilizarla ya en datos de otro tipo de artículos, de otro tipo que se muestran, ¿verdad? Los productos, precios, ventas, etcétera. En donde usted sí ya sabe en qué filas se encuentran los datos que quiere que la función le devuelva. Entonces en este caso yo quiero el precio de este código, ¿verdad? De este producto que no está detallado, pero tengo el código. Por lo tanto, los códigos están en el precio, perdón, está en la fila 2. Y en este caso la coincidencia, pues si quiero que sea exacta. Miren, dice que el código A05 corresponde al precio, ¿verdad? De ese producto. Que corresponde a 30, ¿sí? Ahora, una vez que yo ya tengo la función aquí, yo únicamente puedo venir y cambiar, ¿verdad? Tal y como lo hicimos en la función buscar U. Pues se recuerda que creamos lo que es la lista, ¿verdad? Podemos también crear aquí una lista y ya únicamente estamos cambiando de código. Cuando ya no tengo código, pues igual le va a dar ese error, ¿verdad? Si no queremos estar haciendo nosotros digitando los códigos, pues de nuevo venimos a hacer la lista. En la pestaña datos, validación de datos, elegimos, ¿verdad? De nuevo la lista, la lista de origen. En este caso, pues aquí tenemos lo que son las celdas con la lista de los códigos. Una vez que están agregados, le hacemos clic en aceptar y aquí tenemos ya lo que son cada uno de esos códigos. Entonces, solo vamos a seleccionar el código y él nos va a decir el precio al cual corresponde, ¿verdad? Ese código que representa pues algún producto, ¿verdad? Casi de la misma manera como utilizamos la función buscar V, ¿verdad? Solo que buscar V hace la búsqueda de manera vertical y en este caso buscar H hace la búsqueda de manera horizontal. Por eso en cada una de ellas, ¿verdad? La V significa vertical y en este caso, pues la H significa horizontal. Como les menciono, esta es otra forma de utilizarla. Y también lo que le mencionaba, puede incluir si aquí en vez de códigos están nombres, ¿verdad? O están meses, usted puede incluirlo aquí en el A12. No pone A12, sino que pone lo que es el nombre del cual usted quiere buscar esa venta, ¿verdad? También se puede con ese dato no agregando la referencia de una celda, sino que agregando el dato, ¿verdad? Como en ese caso, pues el nombre de un vendedor. Ese nombre, si son nombres, creo, creo, si no me equivoco, que deben de ir dentro de comillas. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Mira, solo cambio de código, ¿verdad? Y él me va a ir mostrando el precio que corresponde, que se encuentra, pues en este caso, en la fila 2. Ahora, le muestro algo más dentro de esta función. Y es que también le podemos agregar lo que es una pequeña fórmula. En este caso, quiero que según las cantidades, ¿verdad? De estos productos que están representados por un código, quiero que me los multiplique a la vez por las cantidades que tengo. En este caso, le voy a decir que A12 por, y comienzo lo que es la función buscar. Buscar, buscar, B12, punto y coma, dentro de esta matriz, me va a buscar las cantidades y las va a multiplicar. En este caso, las cantidades las tengo en la fila 3. La coincidencia que quiero utilizar va a ser exacta. Quiero ver. Vamos a ver, creo que porque no va a ser búsqueda. No, este va, perdón, este va aquí, B12 por, y aquí va a ir la referencia del código. El resultado es que 15 por 10, ¿verdad? Son, el precio es de 15 y la cantidad son 10. Entonces, 15 por 10, el resultado es 150. Cambio de código, en este caso, por ejemplo, el código 1, ¿verdad? 10 por 5, 50. ¿Sí? Creo que nos quedó un poquito de duda. No sé, quizás lo voy a volver a hacer. Veamos, iniciamos con el signo igual, ¿verdad? Y agregamos lo que es B12, que es el dato que quiero que me multiplique. Como yo quiero que lo multiplique, ¿verdad? Le estoy poniendo lo que es el asterisco, porque en Excel, ¿verdad? Este signo se utiliza para multiplicar. Si usted quiere que se lo sume, entonces póngale el signo más. Después de este, le voy a mostrar que a ponerle el signo más, lo que va a hacer es la suma. Inicio sin dar espacio ni nada, ¿verdad? Inicio lo que es la función buscar. Ya no pongo el igual porque ya lo comencé, ¿verdad? Y recuerden que cuando usted anida las funciones, no va a poner más que una sola vez el signo igual para iniciarlo. Todo lo demás ya va ahí incluido, ¿verdad? Inclusive no ponga ni punto y coma, que no es necesario, ni la coma ni el punto y coma para iniciarla. Entonces, la referencia de la celda o el valor buscado, pues siempre va a ser el a 12, ¿verdad? La matriz a dónde lo va a buscar siempre son las tres filas. En este caso, como lo que va a buscar es la cantidad de productos para multiplicarlo por el precio, ¿verdad? Entonces, necesito utilizar la fila de las cantidades que se encuentren en el número 3. Lo voy a dejar hasta ahí sin ponerle la coincidencia porque como lo que va a hacer es una multiplicación. Y ahí está. 15 por la cantidad de 10 porque es el que corresponde, ¿verdad? Estoy utilizando los datos de la columna C porque tengo el código A2. Yo le cambio al código, por ejemplo, 10, que es donde hay 55. El precio es de 55, ¿verdad? Por 38, que es la cantidad de productos. Pongámosle. Entonces, el resultado es 2,090. No sé si hay dudas acerca de esto que estoy haciendo. Yo sé que esto no lo pueden ustedes practicar ahorita porque no tienen esos datos. O si alguien, pues, lo está haciendo ahí en su computadora, pues igual, ¿verdad? Puede agregar dos, tres ejemplos de datos y lo puede hacer para que ustedes vean cómo esta función se puede anidar. Roxana dice, a mí me queda claro. Bueno, gracias, Roxana, para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo se puede anidar con lo que es una fórmula de multiplicación. Porque cuando iniciamos el igual B12 por, ahí lo que estamos haciendo es una fórmula para multiplicar. Ahora, si yo le cambio el signo de multiplicar, ¿verdad? O si usted dice, yo, pues, tengo duda y quisiera saber si me deja hacerlo con una suma, pues, entonces, le quitamos el signo de multiplicar y le agregamos el signo más. Y lo que le da es, ¿verdad? 55 más 38. Es esta suma lo que está haciendo, ¿verdad? 55 más 38. Si yo cambio el código al 1, por ejemplo, lo que va a hacer es la suma de 10 más 5. Si cambio al número 2, ¿verdad? 15 más 10, 25. El número 3, 15 más 20, 35. Pero como lo que quiero es que me devuelva, ¿verdad? La multiplicación, entonces, la dejo con lo que es el signo para multiplicar. Y en este caso, pues, ¿verdad? Elegir el código 1 está multiplicando 10 por 5, 50. 15 por 10, 150. Y así, pues, sucesivamente, ¿verdad? Veamos en el... Y ahí está el resultado. No sé qué les parece esta otra opción de utilizarlo, ¿verdad? Esto no está incluido, como les digo, en este ejemplo, ¿verdad? Aquí está de manera, se puede decir, como más sencilla. Y aquí está un poquito más complicada o avanzada porque ya se le incluye lo que es una anidación con una fórmula, ¿verdad? Porque esto es una fórmula, como les dije, de multiplicar. O en el caso, pues, puede ser de sumar también, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, estamos bien. Muy bien, gracias. Y los demás, ¿qué les parece? Estamos bien, dice. A mí me queda claro. César Campos dice, sí, muy bien, dice Maybelline, ¿verdad? Y César Campos también dice ahí que estamos bien, ¿verdad? Como les digo, esta ya es otra forma de utilizarla en la cual, pues, puede usted anidar otras opciones. No sé cómo vamos con los laboratorios. Los han venido ustedes resolviendo. Me quedó el día de ayer pendiente también, ¿verdad? Mostrarles la otra forma de la función buscar esta otra matriz. Me quedó pendiente de mostrarles que les dije que esta no estaba. Únicamente estábamos trabajando con esta, ¿verdad? Y el informe que venimos a terminar, ¿verdad? Lo que lo completamos, igual, convirtiendo en una referencia absoluta los datos de la matriz. Y les dije que yo tenía esta igual, ¿verdad? No está en la plantilla de ustedes, pero les dije que aquí tenía otra tabla, ¿verdad? Esta otra pequeña matriz en donde les podría mostrarla cómo utilizarla dentro de la misma hoja de cárculo. Igual, ¿verdad? Aquí lo que he hecho es hacer una lista, mire, con los productos. Se recuerdan que ahí hicimos la lista con lo que son los códigos, ¿verdad? Pero aquí he hecho la lista con lo que son los productos. A ver, me voy a venir de nuevo a datos, pestaña datos. Si queremos quitar la lista, ¿verdad? De la misma manera que la agregamos, la ponemos. Aquí donde dice borrar datos, los eliminamos. Y esto, pues, ya no está dentro de la lista, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice producto, voy a seleccionar. No voy a hacer una lista donde agregue todos los productos porque la tabla es pequeña y aquí los puedo ver. Únicamente quiero una celda donde pueda estar cambiando de productos. Entonces, solo voy a seleccionar una celda y no como en el ejercicio anterior, en donde selecciono 12 porque como era de 90 productos, ¿verdad? De 90 códigos, pues, entonces había que tener un poco de más variedad. Entonces, elijo lista y el origen de la lista, pues, es este, ¿verdad? Aquí están los productos. Él los agrega con una referencia absoluta. Le hacemos clic en aceptar y ahora sí, yo ya puedo estar eligiendo aquí los diferentes productos que tiene esta lista. Ahora, de todos estos datos, ¿verdad? Que es lo único que me interesa a mí, que cuando yo muestre, seleccione un producto, me muestre, pues, únicamente me interesa que la función buscar V me muestre. Selecciono la matriz, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el dato que yo quiero? Si usted se fija, yo he puesto aquí precio con IVA. Entonces, eso lo va a buscar en qué número de columna. Uno, dos, tres. Dentro de esa matriz, ¿verdad? Quiero que él lo busque en el indicador de columna, que en este caso es el número tres. La coincidencia que quiero, pues, es verdadera. Y aquí está, dice que la webcam, ¿verdad? O la cámara web, ya el precio con IVA, que es lo que yo quiero, es de 148. Lo cambio. La impresora dice que el precio con IVA es 78. Y así, ¿verdad? Este es un ejemplo más sencillo de lo que vimos ayer, porque el día de ayer, pues, llenábamos aquí todos los datos, ¿verdad? Pero también la podemos utilizar de esta manera mucho más corta, ¿verdad? En donde solo elegimos en la lista, ¿verdad? Los productos. Y de todos los datos que tenemos, pues, a lo mejor, ¿verdad? Solo necesitamos ver uno como el precio con IVA. O en este caso, pues, a lo mejor podemos poder, no elegir el precio, sino que únicamente ver lo que son las cantidades de lo que se tiene, ¿verdad? O diferente dato de ahí de la tabla que tengamos. Entonces, este me quedó pendiente el día de ayer, que eso nos terminó la hora de la clase, ¿verdad? Pero tenía este otro pequeño ejercicio para mostrarles otra variedad de la función buscar V. Pues, no variedad, pero verlo de otra manera, ¿verdad? Sin que fuera con este informe, en donde veníamos a incluir la matriz de otra hoja de cálculo. Y en esta, pues, de manera más sencilla, porque está dentro de la misma hoja de cálculo, pero únicamente venir a sacar aquí el resumen, ¿verdad? Y siempre, pues, trabajado con lo que es la lista, porque si no tenemos la lista, lo que nos toca es estar escribiendo, mientras que con la lista, pues, le da mucho más dinamismo, porque solo nos ponemos a cambiar, ¿verdad? Entre los diferentes productos que se incluyen para ver cómo él nos devuelve el resultado que nosotros hemos establecido, que en este caso, pues, es el precio con IVA. No sé si hay dudas o preguntas. Igual, ¿verdad? Esto no estaba, no está incluido en la plantilla, solo venían estas dos hojas de cálculo. Yo lo he agregado para mostrarles otra forma de cómo lo podemos trabajar. Así es que estas han sido las tres funciones de búsqueda y de referencia que hemos venido trabajando en esta sección número dos, ¿verdad? Maybelline dice, no sé si es mi conexión, dice, pero por momentos no se escucha. No sé si los demás tienen ese problema también. Si los demás por momentos no me escuchan, se me va el audio o es solo el inter de ella o es el mío. Bueno, a veces el mío me da un mensaje aquí que mi internet está un poco malo, que no tengo buena conexión, pero hoy no me ha aparecido. No sé si será el suyo, Maybelline. Después de todas estas funciones, tenemos los laboratorios. Este fue el que ya resolvimos, ¿verdad? Que era de la, que es el que está equivocado, que no corresponde a esta semana ni a estos temas. Tenemos este otro laboratorio. Miren, este lo teníamos que haber hecho hecho el día de ayer e incluye lo que es la función buscar H. No sé si alguien ya lo, ya lo resolvió. Alguien ya lo envió. Vamos entonces a César Campos dice ya lo envié. Muy bien, porque eso lo teníamos que haber hecho ayer. Hoy tenemos otro que es de la función índice, que es la que vamos a ver el día de mañana. Verónica dice yo también vaya. Qué bueno, qué bueno que vayan avanzando, ¿verdad? Ahí con los laboratorios. Entonces veamos cómo están las respuestas. Número uno dice es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos en una tabla o rango por fila. ¿Cuál utilizamos cuando lo hacemos por fila? Buscar B. Buscar B. ¿Sí? Sí, ese es. Muy bien. Y los que ya lo enviaron, ajá, Verónica, los que dicen que ya lo enviaron, ¿sí? Sí. Vale. Queremos entonces en buscar B, ¿verdad? Es la función que se usa cuando necesita, esta solo tiene tres, cuando necesita encontrar elementos de una tabla por rango por fila. Bien, la número dos dice, ¿qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos? Y desee encontrar información que se encuentra dentro de un número especificado de filas. Ese es el buscar H. Este es el buscar H, ¿verdad? Solo aquí lo podemos determinar, que es el número especificado de filas que necesitamos. Entonces, aquí utilizamos la función buscar H. Muy bien. La sintaxis de la función buscar H tiene los argumentos, valor de búsqueda, la matriz a buscar, el indicador de filas y el ordenado. ¿Esto es? Eso es verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, este laboratorio, ¿verdad? Está corto, solo tiene tres. Miren, entonces usted termina ahí con el botón, ¿verdad? De enviar y con eso terminamos este laboratorio donde se incluye la función buscar V y buscar H. El día de mañana tenemos lo que es, bueno, nos falta un laboratorio, entonces, porque el día de mañana venimos a trabajar con la función índice, la cual tiene matriz y referencia y nos corresponde hacer el examen. ¿Quiénes avanzaron ya con el examen de medio curso? Ya hoy lo pueden comenzar a hacer, ¿verdad? Porque mañana terminamos ya la segunda semana. Yo ya avancé, dice Ángela. Qué bueno, Ángela. Los demás, ¿verdad? Si aún no lo han avanzado, ya lo terminé, dice muy bien. Pueden ahí avanzar también con ese laboratorio ya desde ahora, ¿verdad? Yo mañana en la noche lo voy a resolver después de la clase de la función. Este laboratorio incluye temas de las dos semanas y ya mañana terminamos de esa semana, ¿verdad? Entonces, no habría problema. Ahí pueden ya ir avanzando. Ese creo que lo abrimos la vez pasada. Tiene alrededor de 14 o 15. Vamos a verlo en estos minutos que nos queda. Aquí está, ¿verdad? Este es un poquito más larguito. 14 tiene. Mañana lo vamos, lo voy a ir resolviendo ya en la clase para que ya dejemos eso terminado y no se les olvide, ¿verdad? Ahora que ya van avanzando con eso, los que ya terminaron la segunda semana e hicieron el laboratorio de medio curso, venir a ver a lo que es la pestaña progreso, siempre para estar pendiente aquí. Yo creo que lo que es esta primera sección ya la tienen que tener completa arriba del 80 al 100%, ¿verdad? Porque lo han resuelto bien. Esta segunda semana es la que está un poquito pendiente y aquí va el examen de medio curso que ya mañana tiene que estar, ¿verdad? Entonces, resolvamos el laboratorio que nos hace falta. Aunque las preguntas son de índice y referencia, lo podemos dejar ya desde ahora para que no lo tengamos el día de mañana, solo nos toque el final. Veamos, dice que hay dos formas de utilizar la función índice, matriz y referencia. Esto es verdadero. A los que ya fueron a ver un poquito de esa información, ya saben de que esto es verdadero porque esta función se trabaja igual de dos maneras, como las funciones que venimos viendo anteriormente, matriz y referencia. Verdadero, dice. Muy bien, Ángela, nos ayuda porque usted ya lo resolvió. La número dos dice, devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Ajá, esto es, ¿cuál de las dos funciones índice? Índice de referencia o índice de matriz. Vamos a ver, ¿quién es? Las que ya lo resolvieron. ¿Cuál opción eligieron? Vamos a esperar que Ángela nos ayude. Muy bien, Ángela, es índice de referencia, ¿verdad? Miren, de veras que nos ha, Verónica, perdón, nos ha contestado. Ángela también ya lo había hecho. Es índice de referencia. Número tres, devuelve el valor de un elemento de una matriz, o devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número, de fila y de columna. Esta tiene que ser la siguiente, ¿verdad? Que es índice de matriz. Veamos, sí, la siguiente, dice Ángela, es la de índice matriz, ¿verdad? Y la número cuatro dice categoría de funciones a la que pertenece la función índice. Pues esta función, ¿verdad? También pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y de referencia que son, muy bien, gracias Verónica y Ángela que nos están ahí en el chat, ¿verdad? Apoyando aquí con las respuestas de este laboratorio que las preguntas pues aún no las hemos visto porque están hasta el tema del día de mañana, pero igual podemos avanzar, ¿verdad? De búsqueda y de referencia y si nos queda duda, pues mire aquí pues a mí, ¿verdad? A los facilitadores se nos activa lo que es el botón de mostrar respuesta y aquí las podemos ver, ¿verdad? Copianla, ¿verdad? O anótenla o lo resuelvan los demás para que ya de este laboratorio pues salgamos y el día de mañana hagamos el de medio curso verdadero, ¿verdad? Índice de referencia, índice de matriz y categoría de búsqueda y referencia. Dejamos ya los laboratorios cortos terminados, esta semana solo incluye tres laboratorios y el día de mañana trabajamos con lo que es la función índice, ¿verdad? Vemos ahí la plantilla de trabajo, hacemos el laboratorio de medio curso y terminamos, ¿verdad? Nos ausentamos los siguientes cinco días de la semana del once al quince y nos vemos hasta el próximo lunes cuando regresemos de vacación, ¿verdad? Si Dios nos lo permite, así es que muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Por su participación, este día hemos terminado esta clase, no sé si alguien iban a preguntar algo, veo una manito por aquí levantada, no, 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 no hay problema, buenas noches. Ah, bueno, buenas noches a todos entonces, que tengan un buen descanso y si Dios nos los permite, pues nos conectamos el día de mañana a las ocho de la noche para continuar y para cerrar, ¿verdad? Y quedarnos ya libres para la vacación. Feliz noche a todos, bendiciones. 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 Bendiciones.